Poco antes del cruce de Nuevo Periférico y carretera Zapotlanejo en el municipio de Tonalá, se encuentra el fraccionamiento Colinas de Tonalá, característico por carecer de espacios peatonales al momento de salir del mismo. Y donde día con día los colonos tienen que salir a su suerte a sus actividades diarias, con el objetivo de no ser arrollados en los carriles centrales del periférico, ante la falta de puentes para el peatón. Al respecto, habló la señora Marta, quien es líder de vecinos del sitio. Es muy peligroso lo que hace todo el periférico, nos cruzamos, hay gente que es de mayor edad y no puede cruzar, entonces ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es acudir a sus medios de ustedes. Por otra parte, la colona Cristal Gómez comentó que aunado a la falta del puente, la inseguridad fuera del fraccionamiento está a la orden del día, debido a que los asaltos son parte de los hechos diarios, así como los múltiples problemas. La inseguridad que cuando ya cae la noche, han asaltado a las personas, a los vecinos, las inundaciones que se hacen aquí en la parte de abajo, afecta también a los automóviles, y pues más que nada lo que es la inseguridad y el puente peatonal para que puedan cruzar mis vecinos. No conforme con esto, denuncian que ya existía un arreglo con el gobierno del estado y municipal para trasladar un puente aledaño a la zona que se encuentra sin uso, pero que al cambio de las administraciones no les han dado respuesta o novedad del hecho. Al respecto, habla el señor Salvador Armendariz. Tenemos ya el antecedente por parte del ingeniero Daniel Batierra, que es quien está al frente con el seguimiento a lo que es la parte del puente. Tenemos aquí que desde el 2014 se han ingresado los oficios y a partir del 2017 se han girado aproximadamente nueve a diez oficios a diferentes dependencias y a la fecha no hemos tenido nada, incluso a la CIOP y un sinnúmero de ocasiones ya al gobierno municipal. Entonces, lo que queremos más que nada es que haya un seguimiento porque esto fue, digamos, a partir de la administración pasada. En la nueva administración ya vamos a seis meses prácticamente ya es que se hubieran puesto de acuerdo. El señor Armendariz refiere que ante la falta de recursos gubernamentales se les asignara y trasladara un puente sin uso en una zona rural, a lo que en el 2014 les respondieron que lo harían y al día de hoy no han tenido una respuesta concreta y mucho menos una obra culminada, por lo que exigen reacciones urgentes ante su problemática. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario Salvador González.